Bienvenidos, soy Leonardo da Vinci y hoy les voy a contar gran parte de mi vida. Nací en Italia en un pueblo llamado Vinci en 1452. Cuando era niño tuve el sueño de poder volar. Me encantaba observar todo a mi alrededor con detalle. Me apasionaba el arte que me fui a estudiar a la ciudad. Me hice pintor. Estas son dos de mis pinturas más famosas. La Mona Lisa y la última cena. Aprendí a moldear estructuras, construir casas e iglesias. Entonces también fui escultor y arquitecto. A la vez dibujaba cosas que no existían inventando máquinas para volar. Aunque no siempre funcionaba, pero cada invento me servía para otra cosa. Por cierto, fui un gran inventor. Inventé la primera bicicleta, la primera barca para pasear por los ríos, el primer carro y la servilleta que hoy en día la usas para limpiarte la boca al comer. Entre otros inventos. Después de tantos dibujos, construí la máquina perfecta para volar por los aires. Esa misma noche subí a la torre más alta del pueblo y mientras todos dormían, cumplí mi sueño de volar por los cielos. Buenas noches, me retiro.